Tengo amigo rancho fuerte, tengo una guaynita dulce como miel de camatá Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De yapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordeones gualichao Que solo le falta hablar, aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está Si lo atacan las perradas, si lo apura el avíspero, véngase pa' este lugar Que no hay pago en todo el mundo pa' curar el dolor y pena como Punta Calla está Gloria a ser santafesino, tape duro de alma fuerte que no se sabe doblar Mano franca, mano franca, más te alegro, asado y trago Venga, cumpe, estén mis pagos aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está